El gigante inmobiliario chino Evergrande anunció el miércoles un acuerdo con un acreedor local para evitar el impago de los intereses de un bono clave. En un comunicado a la bolsa de Shenzhen, su filial Hengda aseguró haber negociado un plan para pagar los intereses de un bono que vencían el jueves, y de cuyo reembolso muchos dudaban, pues el grupo está al borde de la quiebra. El medio económico Bloomberg calculó el valor de estos intereses en casi 36 millones de dólares. Este pacto supone un breve respiro para el promotor inmobiliario, que emplea a 200.000 personas, tiene presencia en más de 280 ciudades y asegura generar cerca de 4 millones de empleos indirectos en China. La situación del grupo, con una deuda acumulada de más de 300 millones de dólares, mantiene en vilo a los mercados internacionales, que cayeron esta semana entre temores de un potencial contagio al conjunto de la economía china. Fundado en los años 90, Evergrande vivió un crecimiento frenético nutrido por su fuerte endeudamiento. La semana pasada, el grupo admitió estar bajo tremenda presión y reconoció la posibilidad de que no pudiera hacer frente a sus obligaciones. La situación de Evergrande, con 1.400.000 viviendas en construcción por entregar, generó protestas de clientes, proveedores e inversores con miedos a perder su dinero.